El Padrino, cuando salí de ese torbo vivo El campo, yo te pierdo el rumbo Y el sol, el lluvio, el nacer Y la noche, cuando salí de ese torbo vivo A ver, ni viales, fui demasiado... ¿Cómo están? ¿Tan duro? Porque si escuchamos la palabra de Dios Y lo que nos dice el Evangelio Y escucha mierda Y no solamente lo que nos dice el Evangelio Sino las cosas que vemos que suceden Y las cosas que pueden sobrevenir Y lo que puede pasar Yo creo que Tiene razón Jesús cuando dice Que los hombres desfallecerán de miedo Por todo lo... Los hombres desfallecerán de miedo Ante la expectativa De lo que sobrevendrá Al mundo Si uno se comienza a pensar Sobre las posibilidades de las cosas que pueden pasar Más aún De las cosas que nosotros podemos hacer Nos asustamos de nosotros mismos Pero escuchen y miren A Jesús Lo que dice Jesús Pero hermano Tenga Todo esto Cuando lo hiciera todo esto No dice Mi padre lucha de tu miedo Tenga ánimo Tenga ánimo ¿Por qué tener ánimo? Tener ánimo Ser fuerte Estar preparado Estar Cuando Más fácil es decir Cuando la persona está desanimada Che, ¿qué te pasa? ¿Qué te muere? No, no No, pero para esa cara ¿Cuándo vas a ir? Vamos, no está el ánimo Entonces hicimos a la gente Entonces la gente comienza a hacer todo A veces Una especie De escándustico De todos los males Que le padecen Pero Para eso decimos nosotros Che La esperanza Es lo último Que se pide De abajo Entonces Jesús no tiene Tenga ánimo No nos reconforta Y nosotros También tenemos que reconfortarnos Es verdad Por eso que dice el Aronjeo Todas las cosas Que pasan Que han pasado Hoy Otro atentado Y sabemos Que puede pasar Y Si quieren ustedes Y ustedes a veces La gente Que menos practica La gente que vive en la iglesia Cree más que vosotros Aunque Existe El demonio El mal El demonio Mete la cola en todas las partes Entonces Hay que resistir Hay que ser fuertes Si queremos en Dios Tenemos que decir El Papa No tengo miedo a nadie Puede ser Que tenga miedo A los mosquitos A los morir A los reírse A los reírse A los reírse A los reírse De pausa Que nos dice Estén prevenidos Dios no es necesario Para quedar Asado por lo que pueda ocurrir Gracias por ver el video